¿Eres zapatero o ha venido de zapato? No, no, zapatero ¿Cómo vas a arreglar esto, pe? Mira a toda la gente que baja de Caquetá Arreglar sus zapatos Los dejamos nuevecitos por si acaso Para toda la gente Pujamos acá los trenes para cambiar de planta O lo cambiamos a otra planta Precios cómodos para toda la gente ¿A cuántos te lo calonió a mi tío, ah? ¿Quién es el más bravo acá de todos? Me maneja de Caquetá Mira el estilo que tienes para atender, ah A esa cabeza hay que ponerle suela, más bien En una misma cuadra Mario Jarte pone tiza Frente a la chata De fina tinta ¿Te has cambiado el color de estos zapatos también? Sí, yo, color negro ¿Quién es de pionero o le estás pregando? ¿Cómo es la cosa? No, estoy con la c*** Rosana llegó cuando tenía 17 años Al barrio donde las suelas se gastan En Juan te ponen otra, más Charlie ¿Quién es de pinta tu cariño? No, 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 no ¿Usted le dan vida? Claro, para que se vayan contentos a la gente ¿Pensaste que iba a haber tantos zapatos? Ah, zapos ahí todos los días Acá hay De taquito le damos la aposta A este maestro zapatólogo El famoso Benito Son 25 años dándole vida a estos compañeros de Buena Lata Y duro recorrido Aquí había más que como 4 zapateros nomás Y ahora pegas un imperio y pegas de calzados Su trabajo tiene autoridad con ley Al tío se le respeta Le pone la bota a la policía Para digitación, tránsito, motorizadas Policía montada, todos pueros, todos pueros ¿Te ha hecho su bota, Don Benito, o no? Ya me ha hecho ya mi zapato Ay, cala, señora, viejo, ¿qué está? ¿La bota no se arruga? No Pero el zapatero sí El zapatero sí está cada día más arrugado Es la cuadra 8 de Esteban Salmón En la famosa cajeta de los bajopontinos Aquí tus llantas del día a día Tienen más tiempo de duración Su zapato tiene fondo, ¿no? Un zapato para mi tío de cuántos centímetros 15 por lo menos Sí, un poquito más Balanza, ¿no? Balanza, esas gotas Se cambia todo lo que todo trabajo te hace Todo tiene arreglo Esto no tiene arreglo No, ese ya no, ni acá Por años, exactamente A la espalda del mercado Tu pisada siempre se sella Con buena chamba De estos artistas Taveros ¿Eres zapatero o ha venido de zapato? No, no, zapatero ¿Cómo vas a arreglar esto, pe? Mira a toda la gente que va a caquetar Arreglar sus zapatos Los dejamos nuevecitos Por si acaso, para toda la gente Pujamos a acá Lo traen para cambiar de planta O lo cambiamos a otra planta O sea, yo le puedo poner A estos zapatos Esta suela o no ¿Qué dice la gente? ¿Qué van a quedar? Está bien, está bien Está bien, chévere o no A su cara también Para que quede bonito o no Mejor para taparlo Para taparlo Son más de 60 hombres Si damas de buena calzada Con técnicas ancestrales Para que tu taba No saque la lengua Y pida chepa Para que puedas agarrar El pegamento así Bien seguidito ¿Para los callos también? Claro, para todos Para hacer su trocado Acá Pegamento ¿Cuánto me gustaría arreglar Este zapato más o menos? Un cambio de plantita Te sale un aproximado 25 soles Mejor me compro unos nuevos Pero si quieres una económica Es de 15 soles Una bailada de huayno Y se rompeó Cada uno Maneja su propio estilo Y truco Para no dejarte Pasa calata Como nueva ya Estaban nuevas Sino que estaban sucias Se nota, señores No ha caminado nada Esta zapatilla, ¿no? ¿Cuánto le cobran la arregladita? 10 No solo le meten goma Clavo o hilo Acá cacharrean a tu taberna Tú Y lo reconoces Para ir para pintarle 8 soles ¿Ya le pintó algo, no? Ah, no, es talco, es talco Pensé que le había pintado Hay bastantes colores ¿Vienen con dolorcito Sin dolorcito? Vienen con todo Para los zapatos de gamusa Es su polvito mágico Ajá Pero desechado, ¿no? Es un arte Que lo llevo Parece que lo ya Como si hubiese nacido En este arte O lo que vemos acá Usted fabrica Exactamente Son unos calzados Hechos a la medida El calzado de los trejos Son de purito cuero Diseñadores de una moda Muy vaquera Y duradera ¿Este es de...? Pura culebra Pura culebra Acá tenés la anaconda ¿Este es de anaconda? Anaconda ¿Y este de qué? De trejo Jaime es otro fundador de esta cuadra Con olor a nuevo Y su terocal Su causa chanchilover Es el machibolo En reparar o anchar Tu step by step Que no les quede el zapato Ahí está la máquina hanchadora Mira Tiene tu juanete Tiene tu juanete Ahí Acá la pata Tiene que estar dos días Un día Pásepe Su mantenimiento Todo tiene solución acá Toda la pieza Se pela Se pone en cuerito ya ¿Y esto cuánto ha costado? Treinta nomás Todo Un dato importante De punta Es que en este point Todos los insumos Para cuidar O mantener así caladitos Tus zapatos Salen De aquícito nomás ¿Y eso el cito lleno Está bien pagado? Que lo pegue bien Con cemento Pégale más bien ya Para que no se... Perdón ¿Tú qué hiciste con tus compañeros Trabajar y darle solución A los zapatos? No nos falta Gracias a la bendición de Dios ¿Por qué rondón? Porque toma Alón 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 ¿Está cartado? Pásame en la búsqueda ¿Qué cosa quieres? Acá no hay chirujano plástico Estos zapatos De los zapos Que tampoco ¿Y al hombre No le puedes hacer Un cambio también De no? No por la verdad Porque así le metan Bastante yesas Igualito ¿Qué? Igualito ¿Ahí eres de pionero O le estás pregando? ¿Cómo era con eso? Estoy que la c*** Se saca